Conversamos con el señor alcalde Ramiro Fernández. ¿Usted es alcalde de qué distrito? En el distrito de Santa Cruz de Andamarca, provincia de Guaral. Señor alcalde, participar en este congreso de alcaldes, donde se encuentran a diferentes puntos del país, ¿cuál es su primera percepción? En verdad, estamos recibiendo mucha orientación. Para nosotros que somos al menos nuevos en este quehacer como autoridad, estamos sacando muchas conclusiones y ayuda y asesoramiento para poder llevar a cabo los proyectos que tenemos en mente. Comentemos ahora entonces esos proyectos que está usted señalando para su municipalidad. Sí, sí, ya tengo una mejor visión. Los expedientes, los proyectos que ya estamos realizando, estamos confeccionando, ya tenemos al menos la visión a dónde podemos encaminarlo, según las disposiciones que nos están dando, a qué entidades del Estado podemos recurrir para hacer realidad los proyectos que tenemos. Hablemos sobre el área de desarrollo económico, por ejemplo. ¿Tiene usted ahí trabajando algunos proyectos? Justamente hoy día nos han recomendado que debemos tener. Mi municipalidad no es tan grande, por lo tanto no... ¿Qué población tiene? Arriba de los 500. Entonces estamos implementando las áreas porque vemos que es necesario para poder trabajar con las entidades del Estado. ¿Énfasis principal en la agricultura, ganadería o en algún otro tema? Bueno, Santa Cruz de Andamarca está ahorita con la ganadería y agricultura, ¿no? Entonces me estoy basando a eso, los proyectos me están basados a eso, al agua, al terreno, a la producción de cultivos alternativos y mayormente ahora al turismo también, ¿no? ¿Cómo encontró su municipalidad? Porque algunas municipalidades han encontrado con altas deudas, sin fondos y el nuevo alcalde tiene que cargar con esa cruz pesada. En verdad, más que deudas, es lamentable que en estos tiempos ahora estén dejando así los alcaldes a las municipalidades, ¿no? Sin fondos y mucho peor, es dejar sin proyectos en camino. No hay ningún expediente, no hay ningún documento donde se haya previsto una obra a futuro, ni a corto ni a largo plazo. Entonces estamos empezando de cero en ese sentido y creo que estamos perdiendo tiempo, ¿no? De cero y bueno, para adelante nomás, pues ya hemos tomado la responsabilidad, el pueblo ha confiado en nosotros y así que tenemos que seguir adelante y trabajando duro. Que Dios y al pueblo le ayude, señor alcalde Ramiro Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.